Tiene la palabra la diputada Lucila Lehmann para una cuestión de privilegio. Muchas gracias, señor Presidente. La semana pasada, perdón, hace dos semanas en la Provincia de Santa Fe, en la legislatura de la Provincia de Santa Fe, ocurrió un hecho aberrante que terminó con la violación del orden democrático y de la forma representativa del gobierno. En una maniobra totalmente arbitraria, propia de un régimen dictatorial, el cuerpo legislativo, por unanimidad, decidió no tomarle juramento a un diputado nuestro elegido legítimamente por la voluntad popular y entregarle su banca a la diputada que le seguía en la lista, supuestamente con argumentos de cupo femenino. Sucede, señor Presidente, que en la Provincia de Santa Fe, la ley vigente, la ley de cupo, no hay ley de paridad. Sin embargo, de manera totalmente arbitraria, el cuerpo legislativo decidió ignorar la voluntad popular y entregarle la banca a la persona que no correspondía. Al estar vigente la ley de cupo, sabemos que una de cada tres personas tiene que ser mujer. Esto se cumplió a la perfección. El quinto era nuestro diputado y la tercera y la sexta eran mujeres. No contenta con el resultado, que lamentablemente por falta de votos no pudimos hacer ingresar más de cinco diputados, la diputada o la candidata exigió al tribunal electoral que le entregara el lugar de nuestro diputado. De manera totalmente contundente, con un fallo, el tribunal electoral nos dio la razón a nosotros y dijo que correspondía que el diputado Sebastián Juliérac Minasco decidió ocupar esa banca. Sin embargo, el 5 de diciembre pasado, el cuerpo legislativo de la provincia de Santa Fe, de forma unánime, decidió darle la espalda a la voluntad popular. No solamente no tomó juramento a nuestro diputado, sino que tampoco lo dejó entrar al recinto y poder defenderse. y decidió entregar esa banca a la diputada que hoy está ocupando el lugar que no le corresponde. En Santa Fe se ha violado la democracia a darle la espalda a la voluntad popular. Se ha violado la república a haber ignorado un fallo de la justicia. Y se han violado las inmunidades del diputado electo, no dejándolo hacer uso de su palabra y poder defenderse ante semejante atropello. ¿Qué pasaría, señor presidente, si cualquier cuerpo legislativo decide quién ingresa y quién no ingresa a una cámara, dándole la espalda a la voluntad popular? Se convertiría esto en un circo, en donde cada uno elige quién ingresa y quién no. Y esto podría ser contagioso para cualquier otro cuerpo legislativo que pueda copiar. Esto es un precedente gravísimo. Es por eso, señor presidente, que hoy planteo esta cuestión de privilegio para defender el sistema representativo republicano y federal que sostiene a nuestro país y cada una de las provincias que así lo componen. Muchas gracias. Gracias, diputada. El asunto será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.